La recolección es de, digamos, 100 mil bolivianos, no va a ser algo significativo para la inversión pública. Entonces, lo que tenemos que pensar son cosas más de fondo. Se ha reducido el presupuesto de gobernaciones en 30%, se ha reducido el presupuesto de municipios en 33% mínimamente. Entonces, ¿cómo van a ser los municipios para afrontar esta situación? Tenemos la cuestión de los hidrocarburos. ¿Cuánto de reserva tenemos en hidrocarburos? ¿Por qué no se está pensando en más y más exploración? En teoría tenemos gas hasta el 2033. Después del 2033, ¿de dónde van a vivir los municipios si los principales recursos que tienen son de IDH? Pues pensemos en un aparato productivo, diversificado, que nos permita pensar en una inversión pública real. Y hoy tenemos dos cuestiones. La reforma económica, la reactivación económica y la reforma de salud, que debe ser integral. Entonces, creo que esos son los problemas de fondo. Y si las gobernaciones y municipios no tienen recursos, vamos a tener un colapso durante...